¿Qué es la libertad? Estamos viviendo unos momentos cargados de paradojas que dan muchísimo que pensar. A mí este virus me ha dado muchas lecciones y la primera es la libertad. Hemos tenido tanta libertad, tanta, que ahora no podemos ni sabemos vivir sin ella. Es algo que se echa muchísimo de menos. El poder salir, el poder disfrutar, el poder respirar y el poder caminar por las calles es algo que ahora se ha convertido en un lujo que no tenemos. Por otra parte, yo creo que hemos infravalorado muchísimo las relaciones entre personas. No hemos sabido valorar las personas que tenemos alrededor. Hoy en día hay muchísima gente que vive sola, muchísima gente que desea un abrazo y que no tiene a quién dárselo. El tiempo. Nunca hemos tenido tiempo para ir a tomar un café, para pasar media hora con nuestra gente mayor, para disfrutar, para estar con ellos básicamente. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo, pero estamos en una presión sin rejas y no podemos disfrutarlo tampoco. Es muy duro, es muy duro de estar encerrado en casa con angustia, preocupación, sin saber hasta cuándo y de no tener ese contacto, esa vida normal, ese contacto familiar con los amigos, de no acudir a los lugares donde siempre acudes, de no hacer tu actividad diaria normal. Es complejo. Pero creo que debemos prepararnos para enfrentar a un futuro aún más complejo. Quizás con un cambio de rumbo en muchas cosas en nuestras vidas. Y también los gobernantes, los gestores de las instituciones, tienen esa obligación de prevenir y estar preparados en estas cuestiones y garantizar lo esencial a los ciudadanos. Sanidad, vivienda, trabajo, todo lo que la gente necesita en día a día. Hay mucha gente que lo están realmente pasando mal. Especialmente los inmigrantes sin papeles, lejos de su familia y del calor humano. Muchos de ellos están totalmente perdidos. Es una situación compleja, es una situación que nadie esperaba. Por lo tanto, por lo menos podemos sacar algo de ella, reflexiones sobre nosotros mismos, a nivel individual y a nivel también colectivo como sociedad. Y nosotros realmente ahora nos damos cuenta mucho de lo importante que es lo colectivo, que es lo público, que es que mi vecino tenga como yo una educación adecuada, una sanidad pública adecuada. Entonces vemos la importancia de todo eso, porque realmente si a mi vecino le afecta algo en su bienestar, eso también me afectará a mí en mi bienestar. No estaré bien si mi vecino no está bien. Entonces, independiente del color, de la ideología, de la raza o de la religión, pues hay que actuar, hay que pensar de forma colectiva y apostar por lo público. Lo público es importante, lógicamente, dentro de lo que cabe, pero es importante, nos damos cuenta de que hay sectores donde no hay que relajarse y hay que apostar fuerte por ello. La pandemia ha destruido todas las fronteras ideológicas, nacionalidades, colores y los nacionalismos globalizando todo el planeta. Estamos ante un antes y un después. La pandemia nos está obligando como humanidad a repensar las fronteras y las patrias hacia una sociedad humana basada en la solidaridad y la interdependencia, o sea, ciudadanía del mundo, porque si el coronavirus afecta a una parte del planeta, todo el resto se va a infectar. De ahí viene la urgencia de un sistema sanitario global, más allá de los egoísmos y de que se salve quien pueda. O sea, nuestro reto colectivo como humanidad será la sociedad global. Cuando vemos los datos del Ministerio de Sanidad o cuando vemos las estadísticas, no se habla de nacionalidades, no se habla de la procedencia de las personas, sino se habla de personas en un conjunto, como una sociedad. Yo creo que también eso nos hace mucho más unidos. Yo creo que es el momento de estar unidos. Yo creo que esa pandemia nos puede servir para enseñar a nuestros hijos de que podemos formar parte de esta sociedad y también tener ese sentimiento de pertenencia a nuestro país de origen, porque para nuestra identidad no es incompatible tener dos identidades o tener dos culturas. Por eso yo creo que aunque nuestro corazón está con nuestro país de origen, que nos duele lo que están sufriendo y estamos atentos a lo que está pasando y tenemos el corazón dividido, yo creo que también nuestro corazón está aquí. Entonces yo creo que eso puede ser una enseñanza muy interesante para nuestros hijos para fomentar su inclusión y nuestra inclusión en esta sociedad. Gracias. Gracias.